Hola, te conozco Desde hace tiempo atrás Vamos a ver si, tirando a fin de año O el año que viene hacemos una presentación Real Así con toda la Con toda la parafernalia que eso amerita Y en realidad, bueno, sí En realidad es medio La modalidad De la presentación del disco Porque si es una banda que saca un segundo disco ¿No? Que tiene toda una parada ligada o algo así Bueno, sí lo presenta Que se hace, va a salir el disco Pero Bonsur es una banda que recién está Recién está con su segundo corte Bueno, pero se va con el segundo corte, loco Pero están sonando increíblemente por todos lados Un éxito total Bueno, como supimos El Sicario fue el primer corte Que también fue un temazo Muy buen tema también Le quiero para hacer un primer corte Ahora con Click ¿Qué onda, loco? ¿Qué pasa con Bonsur, eh? Igual que con Sicarios Fue como una cosa así Como romper el hielo Una canción un poco así De electro rock Que era con lo que venía yo antes Y Click ya Ya empieza como a abrir el paño Creo que ya es lo que Bonsur, ¿no? Un poquito más cerca Nos sentimos todos más cómodos La banda está sonando increíble Bien, bien consolidada Así que siento que recién ahora Abrimos el paño esta semana Entramos ahí a los MTV Que para Bonsur es súper importante Porque es una banda que busca llegar a los medios Que busca estar Porque creo que la sociedad es comunicación, ¿no? Y si nosotros logramos copar esa comunicación Logramos tener presencia en esa comunicación Nos van a dar la oportunidad de hacer cosas muy importantes, ¿no? Bueno, un disco que compone de exactamente 11 canciones Un disco súper Lo que tiene un bueno y que me llamó la atención Que es un súper disco que se puede escuchar de punta a punta ¿Cómo se logra hacer este disco? ¿Qué se tardó en hacer? ¿Cómo se elaboró el tema de composición? Sí, aquí está Le estoy metiendo una factura ¡Avante la factura, loco! Viste, tenemos factura con la teleta La será con Tony Nada más, ¿eh? Tony es de prueba de sonido La página ¡Ah, qué bien! Sí, bien, se ha hecho bien Muy buena página Así que después la vamos a estar pasando Un saludo ¡Tengo que ir, estoy, estoy! Así que contame un poco cómo se amó este disco Bueno A ver Baja la factura El tema ahí es que Esos discos que Como que se juntaron un montón de buenas voluntades Y un montón de casualidades Yo estaba en una etapa de mi vida Con donde tenía un montón de canciones Que no podía volcar en ningún lugar Estaba tirando con la otra banda Y no encontraba lugar para cortar las cosas que me pasaban Fue un año muy movido para mí Con muchas rupturas Con fantasmas Atrás Con muchas cosas que estaban cambiando Estaba... No sé Es como que cuando estás de músico Estás entre el siguiente Bueno, claro Siento cabeza Busco un trabajo O bueno Yo estaba trabajando de cocinero Que es que bueno Con lo que siempre mantuve en mi carrera Y escribí ahí en la cocina Y siempre como pensando en los proyectos En los sueños Estaba produciendo cosas Entre esos Paulina Rubio Había empezado a hacer cositas Y bueno Estaba con todas esas cosas Y empezaron a juntarse canciones Porque yo en que En un momento Cuando empiezo a maquetearlas Con Moby Cambalieri Que está tocando el bajo Entonces fue la persona Que me dijo Mirá, yo te las grabo Tengo ganas Me pareces tan increíbles Porque, disculpame Porque hay un demo Hay un demo Dando vueltas No sé que lo me puse ¿Puede ser que es un demo De las maquetas Por internet Dando vueltas? Claro Porque el disco El disco primero Se había hecho No sé qué maquetas En realidad Pero bueno Saltó la piratería Atención, eh Puede ser que las maquetas Hayan sido las que van a hacer El disco de San Dios Inocente Y después No sé que tú ibas Para hacer un proyecto de Santos Puede ser también Era un punto Sí Cuando empiezas Cuando empiezas Empezamos a figurar así Pero De esas No sé 40, 20 canciones Que había para Santos Entraron dos No sé No La composición era tan importante Entonces llega ahí Alejandro Vázquez Que es como El lado madrino Y me dice Mira Te voy a dar 7000 pesos Para que grabes Tigre de papel Y click Y que la presentes bien Porque así como Están grabadas En una computadora casera No son presentables Para la discográfica Dicen No, no te aseguro De que te firmamos Un contrato con esto Pero A mí las canciones Me encantan Y tal De acuerdo La cuestión es que Llegó el director De la discográfica Le cantó Terminó viniendo Otro tipo de Miami Lo que vamos Con el director Regional Jesús López Bueno Todo una cosa así Y entonces O Claro Una cosa que Superó todas las expectativas Claro Y además Era raro Porque al principio Iba a ser Bueno Bueno mirá Masterizamos el disco Que hoy existe Así como casero No mirá Tenemos paqueras Un demo No mirá Tenemos un buen Lucas Mira Tenemos 50 lucas Que vamos a ver 100 Después cuando estábamos En el disco Y dije Y 50 más Y entonces Y como que todo el mundo Empezó A medida que iba Conociendo las canciones A creer En la envergadura Del proyecto Porque no es No es algo Creo que sea Fímero O musulmo Entendés No es algo Que fue planeado Para que le guste A todo el mundo Así Ni nada Sino que Que hay una confianza En el arte No Espero que se nota En el disco Bueno Yo te digo una cosa El disco está producido Por dos increíbles Personas Que están hoy Actualmente Produciendo Todas Las bandas Grandes ¿Qué fue el Gustazo ese De trabajar con estas Dos personas? Ex hit Los piojos nos roban Los piojos nos roban Agachate Agachate No Pasó que Que estábamos Bueno Ya queíamos Medio la producción Pensada El disco Obviamente Yo quería que sea Que sea un disco Bob En algún sentido En el sentido De lo Podría ir a Por lo mejor Palabra Popular Como para Para que se pueda Entender Creo que uno Cuando habla Con alguien Que no tiene un significado O sea La gente no tiene un significado Hasta el azúcar Por parte también Del rockero Es decir Pop No puedo fijarte Que pasa eso Sí Sí Creo En el sentido Popular De lo que la palabra En realidad Significa Que es este hecho De tomarse También No solo La capacidad De hablar Y que se entienda Sino también De representar Que eso es una palabra Súper importante Para mí Como artista No quiero ser Una No quiero ser Una voz Gritando en el océano Sino que quiero ser La voz De un montón de gente Que no puede Que no tiene Derecho a hablar ¿Entendés? Y creo que Por eso me alegro mucho Cuando estamos más En los medios de comunicación Porque eso nos Da la oportunidad De Como el acertismo Como que te digan Sí Por acá van ¿Entendés? Que es más la posibilidad De decir más cosas Que escuche Que escuche más gente ¿No? Sí, totalmente O sea Yo creo en eso Que es un Aparte es un disco Muy entrado Muy ganchero Yo digo Famoso Sí Una edita Para un disco Ganchero Porque Hable Un gran abanico Para diferentes edades O sea Se puede escuchar Un disco Que Viste Hoy en día Hay Primeramente Que no se está Fabricando buena música Actualmente Si o sea Hace rato Lo que venimos diciendo Todo suena muy parecido Y creo que es difícil También Tratar de hacer Un disco así Un disco que demuestre Diferentes facetas De una banda Tan amplia Y que son increíbles Sí Es Como que en la producción Me gusta mucha música Entonces intenté Como generar Ese espectro Lo más amplio posible Pero para sentirme Representado Igual hay un montón De cosas Que se me quedaron afuera Y que me hubieran gustado Ritmos Y cosas que me hubieran gustado Que entren Y después Con el tema De las detras Creo que lo que sí Tiene diferente Es que yo escucho La mayoría de las bandas De acá Y de afuera Y no dicen la verdad Es como que están Pegando una palabra Atrás de la otra Y creo que Lo que está bueno De Bonsu En general Y que cada vez Creo que Yo me siento más cómodo Con eso Como ponerle Con el video de click Es que es algo real Que no es algo Que uno está inventándose Ser quien no es O que te vestís De una forma en tu casa De otra forma En el escenario O que No sé O que no sentís O que no tienen No sé Yo creo que A cada canción Del disco Le podés poner Un nombre personal Le podés poner Un lugar Existe Es algo que está Y creo que eso se siente Porque cuando alguien Te agarra Escribe un mail Y dice Mira Lloro con esta canción Esta canción Estoy muy mal Y esta canción Que está sirviendo Para salir adelante Quiere decir Como que el disco Cumplió su cometido ¿No? Para eso se hizo Sí, sí